La ministra Yosenichacón les dice las verdades a los diputados, ya que fue constante las faltas de respeto. Y es que constantemente fueron las ofensas a Juan Diego por parte de Francisco Nicolás y los dos diputados del Frente Amplio, aprovechando de que a Juan Diego no se le permitía responder, y como siempre, escudándose en la inmunidad. Y fueron tres horas y medias de show. La diputada Castro. El respeto tiene que ser siempre de primero. Así que, como les digo, ustedes mandan, porque como dice la ley, me pueden mandar a traer como oficiales si gustan, pero creo que acá se ha dicho lo que se tenía que decir. Todo está judicializado, llevaré las pruebas y demás, pero no me voy a prestar otra vez para cancelarle citas a los costarricenses para venir a escuchar estas faltas y vulgaridades de respeto. Sí quiero dejar claro que me parece que acá lo que hubo es falta de respeto, que jamás uno se imagina entre personas de este calibre, y realmente es falta de respeto. Por mi parte, yo tengo demasiado trabajo, y hoy cancelé reuniones de personas que ocupaban un espacio urgente, porque estuve un tiempo fuera y realmente ellos querían una reunión conmigo. Con mucho gusto, si me obligan a venir, yo vengo, pero me voy a abstener a declarar porque no me voy a prestar más para esto. El respeto tiene que ser siempre de primero. Así que, como les digo, ustedes mandan, porque como dice la ley, me pueden mandar a traer como oficiales si gustan, pero creo que acá se ha dicho lo que se tenía que decir. Todo está judicializado, llevaré las pruebas y demás, pero no me voy a prestar otra vez para cancelarle citas a los costarricenses para venir a escuchar estas faltas y vulgaridades de respeto. Yo no sé, pero hablaba el señor diputado de ensuciar las pruebas. Entonces, no sé para qué me llaman, si esas son las pruebas que voy a aportar a la fiscalía. Entonces, sí quiero que sepan, porque si se presentan acá, es con la idea de ver si se cierra esto y puedo ir tranquila a la fiscalía y llevarlas, porque estoy completamente tranquila de mi inocencia y sé por qué lo hicieron, ¿verdad? Cómo se unieron y lo hicieron. Y les voy a decir otra cosa. Si yo necesitara decirle a alguien, digamos, algo, lo digo yo misma, muchas veces, hasta el mismo don Francisco, cuando escribo algo mío o desgraciadamente también con el diputado, en algún momento que hasta tuvimos una conversación muy amena posterior por respeto y demás, soy decir las cosas en la cara o le hago la respuesta al medio y demás. Y luego, si hubiese sido por hacer algún daño, la gente me imagino que paga eso al efectivo, con efectivo, para qué voy a hacer transacciones y dejar nunca fue con mala intención. Realmente lo de la campaña, si de verdad hubiera sido lo que tres diputados armaron, no hubiese cometido esos errores. Así que quiero dejar claro que nunca pagué para lastimar a ningún diputado. Los medios sí, hay tres medios que se pasan de adversar la verdad y sí, es difícil a veces hacer llegar a la población los mensajes correctos. Entonces, eso sí, lo acepto y yo siempre voy a aceptarlo de mis errores. Voy a ir aprendiendo sobre troles y demás. Hay algunos que conocen muchísimo de troles porque tienen muchísimos años en política, muchísimos, y conocen todas esas cosas. Entonces, yo no sabía lo que eran troles, realmente lo aprendí dentro de este camino. Nunca había estado en política, pero bueno, ya se aprendió. Y les agradezco, como les digo, todo el espacio y demás. Lo que sí es que llevar esto, bueno, ya están instancias judiciales, igual van las demandas y demás, pero sí, yo no me quiero seguir prestando a este tipo de conversaciones. Tiene la palabra la diputada Vanessa Castro por el orden. Vamos a ver, es que es muy importante para mí saber quién le faltó al respeto en esta comisión. Porque yo no quiero que afuera la gente, el soberano, vaya a creer o tenga una percepción de que aquí las cosas se hacen mal. O sea, por lo menos esta diputada se esmera profundamente por quedarse en el margen de lo que corresponde. Y ahora, en esta comparecencia, no he visto realmente que la hayan atacado. Y tampoco me gusta esa forma despectiva de decir que va a venir a una comisión como esta. Porque la obliguen y que entonces, como represalia, entonces no va a, se va a abstener de declarar. No, señora, porque el soberano es el que está allá afuera. Y usted es ministra y se debe como funcionaria pública. No puede usted, y se lo digo aquí con todo el respeto, para que usted no vaya a decir que se le falta el respeto. Señora, usted me puede poner atención. Vamos a ver, no puede ser tan prepotente. Con todo el respeto del mundo, no puede ser tan prepotente. Doña Jocelyn, usted es ministra, es una, nos representa como mujer, como joven. Es algo muy bueno, pero no puede ser tan prepotente. Porque los funcionarios hoy estamos y mañana no, esto se acaba. Los diputados se acaban, los ministros se acaban. Entonces hay que ir, salir nuevamente a la calle y volver a la mera llanura y poder darle la cara a la gente. Y no se le da con esta prepotencia de su parte. Esta forma despectiva de hablar de esta comisión, yo soy defensora a morir de la función de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, porque es una de las barreras para que la democracia se pierda. Entonces, se me acabaron los dos minutos. Quiero saber quién le falta el respeto. Tiene la palabra, o la señora Jocelyn, por favor, que le conteste a la diputada Castro. Doña Vanessa, no es prepotencia, pero es que no, yo puedo ofenderme, perdón. Y yo aquí escuché la palabra, tómenme una foto de cuerpo entero, no soy homosexual. No, no estamos para eso. Yo creo que todo quedó grabado y los costarricenses lo pueden ver. Y yo saldré ahí a la calle, feliz de la vida, con la cara en alto. El pueblo me quiere, el pueblo sabe quién es quién.